Yo me les voy a expresar A mi público querido Yo me les voy a expresar A mi público querido Los que se encuentren aquí Todos sean bienvenidos Los que se encuentren aquí Todos sean bienvenidos Gozar sin comparación Lo más lindo de la vida Gozar sin comparación Lo más lindo de la vida Tomarse sus cervecitas También es buena bebida Tomarse sus cervecitas También es buena bebida Vamos a ver Ay, saludita, salud Sabor Lugosa Así Y dice ¡Oyelo! 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 Todos se encuentran contentos No me lo van a negar Todos se encuentran contentos No me lo van a negar Bailando bonitas cumbias Bailando bonitas cumbias Que se oyen a todo dar Bailando bonitas cumbias Que se oyen a todo dar Bailando bonitas cumbias Gracias.